Le hago un llamado a Nicolás Maduro para que por lo menos hoy se ponga el corazón en la mano y ordenen la entrega de esos cuerpos ajusticiados y asesinados por su régimen. Ya todo el mundo sabe, Venezuela sabe, que eso fue una orden directa de usted. Todas las personas que estaban en esa casa, en el junquito, presentaron tiros en el cráneo, menos una. Eso fue ajusticiamiento, por orden del gobierno de Venezuela. Hoy, entreguen los cuerpos. En este momento, sin autorización de sus familiares, están siendo enterrados los cuerpos de Óscar Pérez y sus acompañantes, quienes fueron masacrados y asesinados por orden del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Entreguen esos cuerpos para que sean velados dignamente por sus familiares, con el respeto que se merecen. Degenerados, ¿hasta cuándo quieren generar dolor? ¿Qué más daño quieren hacer? Entreguen esos cuerpos. ¡Asesinos! Maldito sea el soldado que levanta las armas en contra de su pueblo. Ustedes saben que los verdaderos terroristas son los que están gobernando Venezuela y tienen nombre y apellido y todo el mundo los conoce. Entonces, ¿quién es el que se merece plomo realmente? El cuerpo de José y el cuerpo de Abraham aparecieron, solamente han dejado pasar a uno de sus familiares para ver los cuerpos. El de Óscar Pérez todavía sigue desaparecido. Hay un despliegue en el junquito del kilómetro 16, entre el kilómetro 16 y la casa donde hicieron la masacre. Por favor, que aparezca el cuerpo de Óscar Pérez. Venezuela, esto no se puede quedar así. Esto no se puede quedar así. Venezuela, esto no se puede quedar así.